Bien, de esta manera ya ha sido consignada la postulación del Partido Socialista Unido de Venezuela como candidato, el presidente Nicolás Maduro Moro. En este momento ya muestran lo que es la planilla de postulación al pueblo venezolano. Vamos a escuchar parte del ambiente. Ya se han cumplido con todos los requisitos que establece el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el proceso de postulación se realizará hasta el día de hoy. Nicolás Maduro Moro y entrega del plan de gobierno. En este momento el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, si además candidato a la presidencia para las elecciones presidenciales del año 2024, va a realizar su intervención luego de haber cumplido con los requisitos para postularse ante el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, altas autoridades del Poder Electoral. Quinto poder constitucional de nuestra patria, de nuestro país Venezuela.